¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a los 62 clubs que han decidido incorporarse a esta iniciativa de asumir estos 10 compromisos por el juego limpio en nuestros campos de fútbol. El fútbol es competición, es rivalidad, es lucha, pero por encima de todo es un juego de equipo, un juego de valores. Y más cuando lo que está en juego, precisamente, es la educación de los más pequeños. Desgraciadamente, todos los fines de semana vivimos episodios bochornosos en algunos campos de fútbol, actos que no se corresponden a una sociedad civilizada como la que hoy vivimos en este siglo XXI. Y no podemos olvidar, y es muy importante que nunca jamás lo olvidemos, que el fútbol base no solo persigue formar a jugadores de fútbol, sino fundamentalmente persigue formar a personas. Y dependen de lo que aprendan en los terrenos de juego, posiblemente, de esa misma forma actúen el día de mañana. Quienes hemos vivido el fútbol desde bien pequeños, sabemos que el mejor trofeo con el que uno se puede ir a casa después de una campaña o de una liga, es los amigos que ha hecho durante todo ese recorrido en el campo. Y que con el juego sucio perdemos todos, porque solo ganan los problemas, solo gana la radicalidad, el odio y la enemistad. Por eso, es tan importante que hoy os hayáis juntado todos aquí para decir bien fuerte todo el fútbol base de la provincia de Castellón que queremos juego limpio. Y que solo lo podemos lograr si nos implicamos todos y nos lo creemos todos, si se lo creen los jugadores, si se lo creéis vosotros, si se lo creen los clubes, si se lo creen los directivos, los técnicos, los padres, los aficionados. Es hora de que los insultos den paso a los ánimos, de que las agresiones den paso a un apretón de manos y que la vergüenza de paso al orgullo de formar parte de un deporte que educa en compañerismo, que educa en espíritu de superación y que educa en compromiso. Gracias por ver el video.